Para el próximo jueves la empresa privada se reunirá con la Comisión del Congreso Nacional que está a cargo del proyecto de la reforma al Instituto Nacional de Formación Profesional con la finalidad de dar a conocer los aspectos técnicos de la iniciativa. Así lo informó Gustavo Solórzano. Si bien hoy se ha hablado de privatización, volvemos a manifestar que eso es falso, lo que se busca es una mejor gobernanza, una gobernanza en donde los tres sectores en realidad asuman un papel muy participativo. Sin embargo, Roberto Cardona, director ejecutivo de la que han denominado la Universidad del Pueblo, asegura que si el COEP retira su apoyo a esta institución, estaría incumpliendo una ley. Porque hay una ley que dice que el empresariado está obligado a pagar sus aportaciones. Si el COEP quiere cambiar esto, entonces tiene que cambiar la ley. Tiene que ir a hacer un cambio, una ley fundamental de la educación. Tiene que ir a cambiar la constitución de la república. Para Solórzano, la reestructuración del Infob es una exigencia de la población hondureña y que esta decisión no debe ser politizada. No hay inversión si no hay recursos humanos formados en el país. Es imposible. No van a venir y no vamos a ser atractivos a ningún tipo de inversión si en Honduras no presentamos una oferta de mano de obra que se ajuste a las demandas que están exigiendo las empresas. Representantes de la empresa privada consideran que la inversión en sueldos y contratos colectivos en el Infob están limitando la formación de los estudiantes. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Lilian Flores.